¡Vamos a ver si Spaltinian nos trae más regalos! Tengo aquí su medalla, vamos a explotarlo. Medalla de Spaltinian más o menos inserta. ¿Por qué nunca se inserta bien? Es que este tío no sabe hacer las cosas del tamaño que toca. ¡Hala, otro grande! ¡Vamos, Spaltinian! ¡Soy guapo, soy sexy! ¡Llegame cuando quieras! ¡Soy guapo, soy sexy! ¡Taré disfrutar! Aunque estoy en la playa, que yo estaba en la playa web. ¡Soy guapo, soy sexy! ¡Soy Spaltinian! Y estoy aquí para que todos cumplan mis deseos. ¿O algo así? No, más bien al revés. Tú tienes que cumplir los míos. Mi cola dice que no. Que no, mi cola se está revelando. Se está revelando. ¡Uy, uy! Bueno, lo tanto he revelado al final. Como siempre. Oye, oye, ahí, ahí. Bueno, ¿qué quieres? ¿Un regalo? ¡Eh, tú, mi regalo! Espera, que me estoy prendiendo la cola. Ya está. ¡Guau! Dame regalos. Toma. ¡Eh, tú eres Spaltinian! ¡Tráeme regalo! ¡Jolín, es que no tengo nada de local. ¡Tráeme regalos! ¡No tengo nada de local! Tú no cumples, ¿eh? ¡No, pero ya es muy bien que tengo por aquí, Jolines! ¡Bueno, qué esfuerzo! ¡Guau! ¡Ostri, eso no te voy a dar! Te voy a dar una cosa que no me voy a volver a llevar en 10 semanas por menos. ¡A ver, a ver! ¡Ya verás! ¡Ostri! ¡Madre mía! Esto se me ha salido del presupuesto. ¡Ay! Tiego, ¿pero quién está empujando esto? ¡No, Jolín, que ya voy! Se ve unas colas para ramar por ahí. ¡Caya, que esto pega un montón! ¡Me estoy muriendo! ¡A ver, a ver! ¡Madre mía! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, toma! ¿Pero qué quieres? ¡Pero qué es esto! ¡Pero lo que me has pedido! ¡Pero el sitio enorme! ¡Pero lo que me has pedido! ¡Madre mía! Esto es serio, es desproporcionado. ¡Pues como todo lo que tengo yo, hombre! ¡Que se te olvida! ¡Qué hay aquí! ¡A ver! ¡Madre mía, de Dios bendito! ¡Madre mía, de Dios bendito! ¡Madre mía, de Dios bendito! ¡Qué hay luego de tres palpitas! Esto, esto, mira, ¿eh? Un palmo, dos palmos, tres palmos. Mira, esto viene de mí a mí. ¿Quiere? Anda, quita, quita ese papel o qué. Haz algo. ¡Jolín, ¿más todavía? Sí. ¿Te he traído esto? ¡Ah, me da igual! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mierda! ¡Hala! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, Uwe! ¡Sorpresa! ¡A ver! ¡Quítalo! ¡A ver! ¡Toma! 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 ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Mira! ¡Este es de Kirby! ¡Este es de Kirby! ¡Pero esto qué es, tío! ¡Uwe! ¡Tú que has rasa con la tienda o qué? ¡Yo voy a ir a robar! lo voy a meter así en plan baú lo que es que esto esto es mucho tiempo pero yo aquí no veo nada de yo que hay pues si no hay nada de yo que hay en unos días que estoy tocando la nariz otra vez pues no me vale aquí tenemos algo de kirby bien pero teníamos otra cosa a ver que la está liando un montón esto es va con ya lo he perdido este un diorama que va con éste lo vamos a grabar en otro vídeo vale porque así sacamos las otras figuras de la verdad porque así es parte de abajo y luego luego querrás que te paguen las filigas jolín si nunca me guardáis ni dinero para nada tengo que ir robando todo y esto y esto que te lo ha pagado a ver pues yo con mis ahorros madre mía en serio en serio esto da vergüenza ajena es guajaja a ver encima de las cosas repetidas hombre para que no te quede uno para mí otro para ti y primero poco a valerlo de edad este quién es el señor al alpaca por la alpaca lo vamos a abrir o que son versiones japonesas pero vale en el en el cualquier juego madre mía estos cuantos presupuestos van aquí o ver a ver que lo que cuenta es que ya lo tenemos cuánto costó esto cuánto costó 80 céntimos es verdad 80 céntimos veis como miento ruili aquí tenemos alpaca ahora os la enseña bien hoy el de cesar la alpaca de alpaca tenemos la alpaca si no me acuerdo que traje si hombre con cabrera uno era muy bien y ahora hay que hacerlo todo a cada vez bueno aquí tenemos el señor al a los señores hay a los que se exige que culito yo soy más es y por 80 céntimos está bien más cliente fuera y bueno aquí tenemos yo sí me amoso y esto fue un euro no costaba más vale un y medio creo que eran cuatro euros ahora mentira bueno porque tenemos estos dos por un acuerdo aquí no hay mío es para mí no me tiran los pocos y que guay para mí para mí que a mí me parece bien el rosita que no es que no auto me se volvió así así los dos tenemos dos yo dos yo sí como que justo eres a ver me pedí otra cosa además esto no es un regalo para mí era pero ya no a ver esto venía más la que está liando ve la que está liando a ver este es el josh y la no osso la yosh y la nosa claro por eso se va a ser para mí de sonar de son mucho aquí tenemos la yosh y la nosa bien para que toque mi nariz más grande a mí en la que monica no me la robe mucho me la gasta si está bien a mí este al azul de macho macho de macho macho madre mía yo aquí veo mucho presupuesto gastado calla que no te lo gastan de leyes de bueno ahí tenemos los dos yoshila no sos bien este el de ojo del verde y este el de lo que lo guarde yo aquí me lo va a robar que no por favor no por favor dame los dos no le toque mal el culo a ver si no le tocado sólo lo estaba enseñando ya para ver si tiene braga como siempre a ver a ver a vamos a abrir las pacas y aquí tenemos las pacas madre mía luego para tirar esta caja es es mío la batería tú no no te pesa mucho así lo ha traído a ver aquí tenemos a la señora paca toma es una chati cógela ya pero está un poco vieja no es como mayor que no es como que está casada a ti no te gusta casar por mí a su culito o ya lo tiene gordo no me gusta ya tenerlo gordo tú sí que tiene el culo gordo mira el niño este lo coge la dejo ahí para que se vea en el plano ove que pero cuánto desprecio una chispa solo madre mía quién va a recoger todo esto del suelo tú lo creo ahora que llaman a tu madre para que lo haga sí hombre a ver venga pa'cá vale las dos pacas ajá mira las que bonicas con sus culitos sexys ajá 7 va mira aquí tenemos a la pareja feliz orgía 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 fuera otro doble otro más menos más de los 80 céntimos madre de dios por aquí bendito este es sonic sonica pobrecito y ahora me da un poco de pena pero si es sonic a ver que pinche a ver ober por la mano no que tengo que abrir esta caja te voy a pinchar con ese que me estás pinchando te voy a dar eh te voy a sacudir al menos vale para algo ahora la ha tirado ve mira ahhh aquí tenemos a la comunicador a los dos sonic yo me voy a quedar este ¿por qué? porque no tiene pegote de plastic ¡Ostri! sí hombre una mierda para ti está ya decidido me está robando todo sí hombre o sea me quiere dejar a mí sin Yoshi danoso es gato bueno totakeke ¿me gusta totakeke? me gusta totakeke o sea el perro sí el perro sí te lo doy para ti ya porque tú ya lo tienes no sabes ahhh señor totakeke tocame una canción mira su colita ayyyy monico por dios oye aquí hay mucho de animal crossing eh ya y no me gusta nada a ver fuaa ay madre mía pero como se aquí se le ocurre pedir a esta pues a ti seguro ah no no esto no es mío si claro ahora esta no la quiere este no es mío si claro este es Nuria esto creo que lo pediste tu porque mucha te la conoces tu eh esta te la pediste tu por favor cuértate el pelo de otra manera no la nutria abortiva esta que rosa mutante abre otro abre otro vamos abre otro este mola mucho ese seguro que es mío este el capitán pero es que no va este este es súper gracioso este no estaba tan de oferta por eso no lo no le dije espaltino espaltino tráemelo no soy agariciosa que buena eres que buena eres me dejan mi ahorroito pa mi no soy agariciosa que arruelo este ya costaba 4 euros con los lanosos y rata rata si los de 80 céntimos también rata rata miralo que gracioso capitán oh da la vuelta como mola hola hola colega vale 4 euros vale 4 euros vale 4 euros bueno aquí tenemos al señor y este es el que nos va a robar todos los dineros top nook no si ya ya parece que los ha robado ya vamos a ver al top nook como esta ese para ti que yo lo tengo ya ah osea tu me das lo que te sobra como siempre uber parece mentira que no me conozca me desespera eh no haberme llamado me desesperas aquí en que tenemos top nook al mafioso mafio mafio mira que tiene una barriguita el tio de haber pasado una buena época en su vida con tus ahorros y aquí en quien tenemos es el tuyo a quien tenemos nooo te acuerdas cuando shul costaba como 80 euros te acuerdas te acuerdas este tambien costaba 4 euros pero es shul lo vale las de animal crossing no pero es shul si pues para no gustarte animal crossing mirate lo que hay ahí es a ti al que no le gusta mira y este no esta deforme como el de tu madre a ver este esta bien hecho pues dame que lo guarde y la cuerda nooo por favor ay por favor vamos a tener un problema eh we miralo que bien por fin tengo mi shulk para mi xenoblade venga va calla holi no ve pues bueno pues esto es todo lo que hemos comprado todo madre mía de mi vida y de mi amor y de mi todo pero que es esto pero que es esto yo no se donde lo vamos a guardar pero bueno madre mía son 2 4 6 8 9 10 11 12 13 ober sabe contar os habéis dado cuenta esto es una ruina eh pero entonces no nos paga nada ni y falta los otros por abrir es verdad escácalo se no existe vídeo pover no quiere, ober no quiere ¡Suscríbete al canal!